Hola, hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Así que yo ahorita les estaré grabando un poquito de lo que es mi día a día, espero disfruten el video, cuídense. Bueno, pues y vean, este va a ser mi desayuno el día de ahora, un huevito estrellado, un pan francés y sin faltarme, como ustedes ya lo saben, a mí me encanta mucho el café, aquí lo tengo. También estoy, voy a comerme uno de estos panes dulces que se llaman marquesote, por si no los conocían. Y pues así estaré empezando mi día con este desayuno. Aprovecho si usted desayuna. Y esto estaré haciendo para el almuerzo, unas pechugas fritas y brócoli en crema. Esto es muy fácil de hacer y a la vez es muy rico. Como ven aquí ya lo tengo ya en la cocina, en el fuego. A esto le estuve poniendo un ajo sazonador, también aquí al brócoli con un poquito de agua y sazonador. Y mientras esté el almuerzo aprovecharé para sacar una ropa que tengo en detergente. Bueno, pues aquí estoy lavando la ropa. Bueno, estas son unas toallas. Como les digo, a veces hay que aprovechar mientras se está haciendo una cosa, si se puede, pues avanzar en otra. Eso es lo que yo estoy haciendo mientras esté el almuerzo. Lavando las toallas. Muchas veces tenemos cosas que hacer y no hallamos ni cómo empezar. Así que este día a mí me tocó las toallas. Estos son los detergentes que yo utilizo. Lo compro en la tienda del dólar. Este es el detergente líquido, también me cuesta 3 dólares. Y el suavizante de telas que fue el único que encontré en la tiendita de aquí por mi casa. Vean, ese es el que estoy utilizando ahora. Bueno, y como ven aquí ya estoy... poniendo en el suavizante las toallas. Vamos a ver, vamos a dejarlo un ratito ahí y vamos a ver el almuerzo, cómo va. Aquí pues yo ya le agregué tomate y le estoy agregando ya la crema. Aquí es al gusto de cada quien, amigos y amigas. La crema que ustedes le quieran echar, yo estoy ocupando esta de la marca San Julián. Es muy buena, primera vez que la estoy utilizando. Así nos quedó el brócoli, amigos y amigas. Ya que tengo el brócoli y todo lo que es el almuerzo listo, voy a sacar lo que dejen en suavizante. Y aquí están las toallas ya lavaditas. A ver si me adivinan qué color de toalla es la mía. Eso es un acertijo, me lo comentan. Por favor, a ver si adivinan cuál de todas estas es mi toalla. Bueno, pues ya que estoy libre de lavar y todo, pues me siento a almorzar y a ponerme al día con algunas de ustedes o algunos de ustedes para ver su contenido. Ahorita son aproximadamente como las dos y media de la tarde. Yo casi nunca como temprano. Pero aquí aprovecho este tiempo, yo lo aprovecho para ponerme a ver el contenido que a veces, muchas veces me falta de alguno de ustedes. Así que luego de esto me pongo a lavar los trastes. Estos son del desayuno y pues los del almuerzo, como les digo. Los estoy lavando ahorita, así no se me hacen muchos para la cena. Y ya pensando en la cena, saqué esta carne a descongelar porque pienso hacer unas hamburguesas. Vamos a comer unas ricas hamburguesas para la cena. Ya descongelada la carne, pues la sazoné. Le eché pimienta, un ajito picado. Y vamos así a continuar. Aquí están las tortitas, como ven, van quedando bien doraditas. Deliciosas, deliciosas. Si sintieran el olor tan agradable a la carne. Y pues así quedó, así me están quedando las hamburguesas. Les eché, al final les eché tocino, tomate, lechuga y como ven así. Esto es lo que voy a disfrutar. Y bueno, pues me agarraron las carreras. Empezó a llover y no hallaba que hacer con la ropa, así que la atendía aquí adentro. Y espero que hayan disfrutado amigos, hasta aquí el video. Hasta la próxima, muchas gracias y no olvides dejar tu like.